Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de catwin.com en este caso vamos a hablaros de unos consejos unos trucos para ahorrar batería de nuestro iphone algo que nos preocupa creo que prácticamente al cien por cien de los usuarios vamos a ver cómo si entramos en ajustes encontramos un montón de opciones el primer truco es el brillo de nuestra pantalla es algo de lo que más consume la batería nosotros tenemos este nivel que podemos graduar el brillo de la pantalla os recomendamos siempre tenerlo más o menos al 50 60 por ciento y también podéis activar el brillo automático que tirará del sensor que tiene el iphone para captar la luminosidad ambiente y adecuar en todo momento la luminosidad de la pantalla de nuestro iphone así que podemos activarlo o bien dejarlo siempre al 50 60 por ciento el centro de control tenemos aquí las opciones sabéis que el centro del control aparece deslizando con el dedo hacia arriba tenemos opciones rápidas como la wifi como el bluetooth incluso modo avión y el modo no molestar lo que nos interesa es activar y desactivar rápidamente tanto la wifi si no vamos a utilizar este tipo de conexión también podemos deshabilitar el bluetooth si no vamos a conectar o vincular nuestro iphone a ningún periférico auriculares oa nuestros altavoces etcétera podemos también deshabilitarlo de este modo ahorraremos batería y además siempre con el centro de control lo tendremos si lo necesitamos a mano las notificaciones aquí encontramos la lista de todas las aplicaciones que se incluyen en el centro de notificaciones que aparecerá deslizando el dedo hacia abajo aquí tenemos todas las aplicaciones que nos están mandando notificaciones y que por tanto están preguntando al servidor que hay nuevo tenemos la posibilidad de deshabilitar la que no nos interese por ejemplo si en esta aplicación no nos interesa recibir notificaciones podemos deshabilitarla de este modo esta aplicación no estará preguntando el servidor y ahorraremos batería si entramos a general y bajamos hacia la mitad tenemos uso aquí podemos habilitar o deshabilitar el que veamos el porcentaje de batería restante y también tenemos el uso de la batería que nos va a dar estadísticas muy precisas de el uso de la última carga además de algunas sugerencias como el brillo automático o el bloqueo automático veremos el uso de la batería que es lo que más nos interesa de las aplicaciones que están tirando de batería en las últimas 24 horas o los últimos siete días aquí podemos hacernos una idea de cuáles son las aplicaciones que más usamos o que más están consumiendo la batería y si encontramos alguna cosa que no nos encaja podemos aquí solucionarla incluso desinstalando la aplicación un poquito más abajo actualización en segundo plano en este apartado encontramos la lista de aplicaciones que se están actualizando constantemente cuando estamos conectados a una red wifi o una red de datos que es prácticamente siempre no tiene que estar la aplicación en primer plano como su propio nombre indica se va a actualizar aunque no la tengamos activada de este modo recibiremos notificaciones y también se actualizará su contenido si hay alguna aplicación de las que tenemos aquí que no nos interese que se actualice y que por tanto no consuma la batería podemos aquí deshabilitarla perfectamente si bajamos un poquito más encontramos la privacidad y dentro de la misma localización aquí tendremos la capacidad del iphone para determinar nuestra ubicación utilizar aplicaciones por gps o por ejemplo los mapas tendremos también la posibilidad de encontrar en este listado de aplicaciones todas las aplicaciones y cómo están usando la localización si no lo usan nunca si la usan continuamente si la acaban de usar aquí podemos cambiar como la aplicación accede a nuestra ubicación si no nos interesa que esta aplicación acceda a la misma podemos deshabilitarlo y con ello ahorraremos batería además si entramos en localización encontramos compartir mi ubicación si lo tenemos activo está ahora que el iphone esté continuamente enviando nuestra ubicación para que familiares y amigos tanto en mensajes como en la aplicación buscar a mis amigos nos localicen algo muy interesante y además muy controvertido es la multitarea mucha gente opina que lo mejor es que vayamos deshabilitando todas las aplicaciones que no usemos por ejemplo deslizándolas hacia arriba pero si nosotros usamos muy a menudo la aplicación de cámara o la aplicación de flicker no tiene sentido que continuamente estemos cerrándolas y quitándolas de la multitarea porque aquí se van a almacenar en la memoria del dispositivo de manera que no tenga que hacer ese esfuerzo de abrir y cerrar continuamente recargando sus datos se van a mantener aquí con lo que no va a consumir tanta batería como si lo estuviéramos abriendo y cerrando si entramos en ajustes también encontramos correo contactos calendarios con nuestras cuentas de correo tanto la de iCloud como las demás que podamos tener configuradas vamos a ver cómo tenemos el menú obtener datos y que generalmente tenemos activo por defecto el push aquí lo que hará el iPhone será preguntar continuamente al servidor que hay de nuevo en nuestro correo electrónico también en nuestros calendarios y nuestros contactos todo lo que sincronicemos en suma aquí podemos deshabilitarlo y obtener en una frecuencia seleccionada por nosotros los datos dos trucos más que también no dejan de ser importantes aunque no críticos el fondo de pantalla sabemos que ahora en iOS 8 tenemos en el iPhone la posibilidad de establecer fondos dinámicos e imágenes fijas los fondos dinámicos son estos fondos que tienen un pequeño movimiento y por tanto pues requieren un poquito más de fuerza al procesador del iPhone mientras que las imágenes fijas van a estar fijas nunca mejor dicho y no van a consumir energía podemos seleccionar siempre imágenes fijas y por último si entramos a general y a siri podemos deshabilitarlo no hace falta tener activo siri si no lo vamos a utilizar nunca por tanto podemos deshabilitarlo sabéis que siri lo vamos a activar de este modo y podemos pedirle cosas si no lo utilizamos nunca o no nos gusta el sistema lo deshabilitamos y ya está estos son 10 consejos que nos harán ahorrar batería en nuestro iPhone nosotros en katwin.com os esperamos con muchos más trucos o revios de aplicaciones revioproductos y mucho más tanto en nuestra web como en nuestras redes sociales